La Guardia Civil de Guadalajara En el marco de la Operación GOM ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína que operaba en la localidad de Sigüenza y en localidades de su comarca. Se ha detenido a 6 personas e incautado cerca de 500 dosis de cocaína listas para su distribución, dos armas singuladas, machetes y más de 8.500 euros en efectivo. La denominada Operación GOM comenzó el pasado mes de agosto a raíz de las informaciones obtenidas de Ciudadanos y a la alarma social suscitada en la localidad de Sigüenza en relación a la existencia de un grupo organizado de personas que podrían estar traficando con sustancias estupefacientes. El Grupo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Guadalajara inició la mencionada operación que se ha prolongado durante varios meses debido a la complejidad de la operación por las especiales medidas preventivas que utilizaban los presuntos traficantes para evitar ser descubiertos y por las características de la localidad de Sigüenza con calles estrechas e intrincadas que ha complicado mucho la labor de los agentes. Gracias. 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 Gracias.